Música ¡Irrael! ¡No hay con Israel! ¡No hay más conercio! ¡Con Israel! ¡Aparfei! ¡En dichú! ¡Aparfei! ¡En dichú! ¡Guale a la lucha! ¡Es una lucha nuestra! ¡Lleña! ¡La lucha! ¡El pueblo palestino! ¡Lleña y chiquichas hará! ¡Palestina! ¡Montear! ¡Eres todo el campo! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡Eres todo el campo! ¡Fue su lucha! ¡Sale que te vuelve a la lucha! ¡Asesino! ¡Irael! ¡Asesino! ¡El pueblo palestino! ¡Guale a la lucha! ¡Guale a la lucha! ¡Lleña y chiquito! ¡Fue su lucha! ¡Guale a la lucha! ¡No más que Federico! ¡Soy los hospitales! ¡No más quehs! ¡Mira! ¡Donde están! ¡No se ve! ¡La sanción del Israel! Todo el mundo entero conoce nuestro suelo Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina sin opresión sionista Libre Palestina sin opresión sionista Nacimos tirando piedras contra la tiranía Ya llega la resistencia a defender Palestina Escucha mundo, el pueblo está en lucha Escucha mundo, el pueblo está en lucha Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina